La aguantó López, fenomenal para Jiménez. Se viene Flandria con Jiménez, ha abierto el pase, está por el segundo. Atención que viene Nohue, golazo. ¡Gol! Está solo, ay no lo vieron, porque está habilitado. Aquí por derecha el perrito González. Pelota para el perro González, va a llegar Nohue. ¿Qué hizo el arquero? Se quedó, es el tercero, es el tercero, sí. ¡Gol! ¡Gol, Nohue! ¡Gol! Nico Sánchez creo que es volante, ¿no? En la mitad de la cancha. Sí, exactamente allí. La terminó perdiendo, se viene Vera, se viene Rinaldi, la ganó. La pone por fuera. ¿Canto está? ¿Canto está? ¡Sí! ¡Gol! 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 Nohue, Nohue, por el medio, solo hacia Chery. Sigue Nohue, va hacia Chery. La pide Mina de Beno, primero va a pasar por Álvarez. A ver qué hace Álvarez. La entregó Malpreo Vitali. Este Nohue, va Nohue, sigue Nohue, la pide González. Nohue al arco. Muy bien, Rago. Sin dar rebote el arquero. Se viene, atención, la pelota es de Nohue. Se viene Nohue con el centro al área, está por el primero. ¡Oh, lo perdió! Insólito. Viene para Camacho, viene Camacho, lo enfrenta a Bozón y también a Pipino. Va a venir Vitín Rodríguez, levanta centro a Vitín Rodríguez. ¡Nohue! Está de cabeza y clendique abajo. Y así fue. No puede Benítez. Y se viene la contra, a ver ahora. Se viene Nohue, escapa Nohue. En la mitad de la cancha lo tiene quebra. Sosa la pone filtrada para Sosa, sale Kleniki. Está el gol, viene Sosa, la pone al medio. Ganó muy bien Camacho. La suelta Camacho. Rinaldi, de primera para Nohue. La pide otra vez Rinaldi. El centro para Rinaldi. Atento está Dato, el cabezazo. La saca Marte. Porque ve que el equipo de a poquito se está metiendo muy atrás. Nohue. En Kencha, bien Nohue. Sigue Nohue. Sigue para abajo, Rinaldi. Avanza el 7. Vamos a ver si le gana la espalda a Moreno. Le ganó nomás. Se cayó Moreno. Se viene Nohue hacia el área. Puede ser el primero de Flandria. El toque atrás, remate al arco. Todo bien Sacheri hoy. Tocó bien la pelota. Solo Acosta. Pelota de Nohue. Lo abren para Acosta. Combina con Camacho. Ahí va Camacho. Otra vez la pelota. Pivoteando estaba Javier Martínez. Cambio de frente. Va la bocha para Enzo Acosta. Tiene que meter el centro con la zurda. Prefiere jugar por lo bajo para Nohue. Nohue que busca ángulo. A ver si lo consigue. La jugó para Jiménez. Nohue. La cruza a Nohue. Buscando a Camacho. La domina Camacho. La muestra de eso es como robó yo al creador. Sacó mal García y se viene Nohue. Levanta a centro. Espera Martínez. Se pasaba el 9. Abajo. Pero ya se repuso. Y atención con los agarrones. Lo está observando el árbitro Jiménez. El centralario. El cabezazo. ¡Oh, Lu! Impresionante con el guante. Y este que la recibe Rinaldi. Y este Nohue. Abierto por derecha Camacho. Se viene Camacho. Se viene metiendo atención para Nohue. Va Nohue. Nohue. Al arco. El disparo de Nohue. Se goquín. Al arco Miguel. Toma Carrero. Centro. Se mueve la rega. Se mueve el barra así. En el centro. No la preparada. La sacaron. El disparo. ¡Moré! Le pegó Nohue. Buena, ¿eh? Bien armada. Así la viene corriendo Nohue. Atención. Dormían en el fondo. Termina luchando Nohue con Arce. Penal. Penal. Marca al árbitro. Le cobra penal a Arce. Después si entra o no. Es otra cosa. Algo más tiene que pasar. Atención. Lo tiene Tisera. Tisera va a Tisera. Pica Tisera. Pica Nohue. Aparece por aquí Nohue. Cualquier momento le falta aquí. Me te digo. Centro pasado viene Cadenazi. Va Cadenazi. La bajó Cadenazi. Tira el centro Torren. Le termina pegando a Karos. Karos tira el centro. Es bueno o no. ¡Gol! 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 ...donde se muestra Torren. Tiene el terreno Torren. Se va Torren y por adentro espera Boneto. Va a venir el centro de Torren. ¡Está! ¡Gol! 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 18 para Federico Castro Cabezazo hacia atrás Nobet Gol De defensores De Belgrano de Villa Ramallo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!